A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi. Vamos a ver qué jugador ha recomendado el argentino al PSG. Las palabras de Guardiola sobre la pulga y analizaremos a fondo el futuro tanto de Sergio Ramos como de Kylian Mbappé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del tremendo elogio de Pep Guardiola a Leo Messi. Pep Guardiola, actual director técnico del Manchester City, inició su carrera como entrenador del Barcelona en 2008 y rápidamente se posicionó como uno de los mejores entrenadores del mundo. En el conjunto culé conformó a uno de los mejores equipos de la historia, con Lionel Messi como gran figura de un plantel plagado de estrellas. El español, que también tuvo un paso exitoso por Bayern Múnich antes de llegar al elenco inglés, llegó de elogios a la pulga. Messi en mi carrera significa todo. Me hizo ser más competitivo que los que mis padres me hicieron. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que le ayudaron. Yo hablo de la época donde lo tuve yo. No hablo de antes, de después, de Argentina ni de Paris Saint-Germain. Solo de los cuatro que estuve con él. Había un grupo de jugadores impresionantes, expresó en una entrevista con Telemundo. Eran muchos astros en el momento justo, en la edad justa, perfecta de todos. Nos juntamos y tenía que pasar. Era el número 10. La edad perfecta de Xavi, Iniesta, Puyol. Veteranos un poco mayores, perfectos, jóvenes. Gente que vino a sumar y sumar. Entre todos se generó una química que pasa una sola vez en la vida, agregó. Nosotros ganamos mucho y sin él, hubiéramos ganado, pero un tanto. Imposible. Yo me sentía como Phil Jackson cuando tenía a Michael Jordan. Yo siempre digo que él nos ha hecho buenos a todos. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha hecho tener contratos buenos. ¡Ja! Le debo una buena botella de vino para agradecérselo, concluyó Pep. En los últimos días, dos noticias impactaron al fútbol brasileño. La primera es que el entrenador de la selección de Brasil, Tite, abandonará su cargo a fin de año sin importar cómo le vaya en el Mundial de Qatar. La segunda fue que, según medios brasileños, uno de los reemplazantes que tendrían en mente los dirigentes es Pep Guardiola. El director técnico español dijo, tengo contrato y estoy muy contento aquí. Espero quedarme aquí para siempre. No podría estar mejor. Yo renovaría mi contrato por 10 años y no sé de dónde salió ese tema. Por tanto, esto es lo que dice Guardiola de Leo Messi, un argentino que ha recomendado al Paris Saint Germain contratar a una joven perla argentina. Producto de su avanzada edad, Lionel Messi comienza a dejar su trono como el mejor jugador del mundo. Son muchos los jóvenes que sueñan con poder seguir el legado del rosarino y, por ende, conseguir parte de sus logros en este deporte. A propósito de esto, el famoso le aconsejó a los directivos del Paris Saint Germain la contratación de una promesa argentina. En este sentido, las informaciones marcan que Lionel Messi les manifestó su deseo a los responsables de comandar el cuadro de París que le fichen a Luca Romero, el futbolista de 18 años que actualmente se desempeña en la Lazio. El ex delantero del Barcelona lo vio recientemente en los entrenamientos con el combinado nacional y quedó maravillado. Cabe destacar que en la última convocatoria que realizó Lionel Scaloni, el capitán de la selección argentina compartió prácticas con varios jóvenes promesas que juegan tanto en el fútbol local como también en el viejo continente. Al parecer, las capacidades de este profesional despertaron el interés del mediante. Sin lugar a dudas, Lionel Messi está muy comprometido con el futuro del albiceleste. En la pasada ventana de eliminatoras sudamericanas, el atacante vio de cerca algunos entrenamientos del combinado nacional sub-20 e intentó aconsejar a estos futbolistas. Su legado en este deporte trasciende por completo todo tipo de barrera generacional. En el día de ayer, el Paris Saint Germain volvió a la victoria en la Ligue 1 luego de derrotar por 6-1 al Clermont. Además de las fantásticas actuaciones de Neymar y Mbappé, quienes anotaron 3 goles en este encuentro, el argentino fue de vital importancia ya que completó con un hat-trick de asistencias. Su aporte es cada vez mayor en este equipo. De esta manera, el elenco de Paris le sacó 15 unidades a su inmediato perseguidor y acaricia de cerca el título en el campeonato francés. Lionel Messi, por su parte, se concentrará de lleno en lo que será el Mundial de Qatar 2022 y espera estar a la altura de tamaño desafío. Uno de los pocos trofeos que le faltan está a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar ahora de la esperanza que tiene el Paris Saint Germain en lo que se refiere a la continuidad de Kylian Mbappé en París. Kylian Mbappé y el Real Madrid están destinados a encontrarse la próxima temporada. Todo parece indicar que el crack francés llegará al Bernabéu como agente libre. Sin embargo, el Paris Saint Germain aún confía en poder convencer al atacante. Según informó Gianluca Di Marcio, si Mbappé firma por el Real Madrid ganará 100 millones al fichar gratis y su contrato será de 5 años a razón de 50 millones por temporada. No obstante, hay un fleco pendiente que podría recuperar a la entidad blanca. Florentino Pérez introdujo la posibilidad de incluir una cláusula de penalización en caso de que el jugador deje plantado al Madrid. Pero Mbappé rechazó el planteamiento del club. El interés por Kylian Mbappé es tan alto que la dirección del club blanco ha intentado implementar un acuerdo como el firmado con Cristiano Ronaldo en 2008. Pero el francés no quiso firmar nada, explicó el periodista. Pese a que desde Chan Martín siguen confiando en que el acuerdo verbal que tienen con el campeón del mundo termine haciéndose realidad, lo cierto es que se trata de una decisión que ha generado cierta controversia entre las altas esferas merengues. Del futuro de Mbappé pasamos al futuro de Sergio Ramos y es que este quiere renovar con el Paris Saint Germain. Sergio Ramos, defensa central español del Paris Saint Germain, afirmó en una entrevista con el ex futbolista francés Ludovic Iuli en la plataforma Amazon Prime Francia que le quedan entre 4 o 5 años más como futbolista de alto nivel. A la pregunta de cuánto tiempo de profesional cree que les queda Ramos, dijo, Entre 4 o 5 años más a alto nivel y luego vivir otra experiencia. Aquí en París tengo 2 años de contrato. Intentaremos que sean 3, 1 más. Luego ya veremos, mientras el físico me aguante creo que la cabeza está muy bien focalizada. Sobre si puede elegir entre ser el mejor del mundo o jugar en el mejor equipo del mundo, Ramos contestó, Prefiero jugar en el mejor equipo del mundo porque al final el futbol es un deporte colectivo y se trata de ganar todos. Antes de ser individualmente el mejor del mundo prefiero jugar campeonatos del mundo, Champions, siempre necesitas el trabajo de tu equipo. Al ser cuestionado si prefieres jugar por su club o por su país, Ramos aseveró, El sentimiento de tu patria, de tu país, siempre es algo muy muy grande. Después tu equipo es al que te debes, tienes que jugar bien en tu equipo para ir a tu selección. Es un sentimiento similar pero a la vez diferente. No me podría quedar con el de mi equipo o con el de la selección, los dos son sentimientos únicos. Si es verdad que con el de la selección puedes aspirar a ser campeón del mundo. Y ya para acabar vamos a hablar del posible fichaje de Joao Félix por el PSG. El futuro de Joao Félix podría estar lejos del Atlético de Madrid a final de la temporada. Su representante el todopoderoso Jorge Méndez está intentando buscar alternativas para su futbolista al que ha ofrecido al Manchester United y al Paris Saint-Germain. Así lo reveló en exclusiva Eduardo Inda en el chiringuito de jugones. Jorge Méndez está ofreciendo a Joao Félix, jugador del Atlético que cada vez que juega lo hace bien. Su relación con el Cholo sigue siendo mejorable. Lo ha ofrecido a dos equipos muy top de Europa. Uno fue muy top y que intenta resurgir de sus cenizas que es el Manchester United. El otro es el equipo que Ramos dice que es el mejor del mundo, el PSG. A pesar de que su situación en lo deportivo ha dado un giro en el último mes y medio, Joao Félix y su entorno no tienen claro que lo mejor para su carrera sea seguir en el Atlético. Después de dos temporadas y medias de altibajos y en las que nunca se ha sentido un intocable para Simeone, ahora Omenino se ha convertido en la referencia indiscutible para el Cholo. Sin embargo, Jorge Méndez, agente de Joao Félix, está sondeando el mercado para presentarle a su futbolista varias opciones de futuro y ha ofrecido al futbolista al Manchester United y al Paris Saint-Germain, dos de los clubes que tienen que reconstruir su proyecto para la próxima temporada y donde el portugués podría encajar como estrella emergente. El Atlético tiene muy claro que no dejará salir a Joao Félix porque es su mejor futbolista y porque fue una apuesta personal del director general, Miguel Ángel Hill, quien apostó fuerte por el fichaje de un jugador por el que el Atlético pagó 120 millones de euros al Benfica. De todos modos, si el jugador presionara para irse, el club rojiblanco estaría obligado a escuchar las ofertas que lleguen. De momento Joao Félix guarda silencio y se lo piensa. Lo que ocurra en la eliminatoria ante el Manchester City podría marcar su futuro en el Atlético porque al jugador no le gustó tener que estar persiguiendo rivales sin parar en el partido de ida. En todo caso, al culebrón de Joao Félix le quedan todavía muchos capítulos por emitirse. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!